Voy a que parta ahí Oh ya caímos Estoy listo Ok Acá conmigo Oh me mata Que otro, que otro Estoy afuera, estoy afuera Ayúdalo Dani Por culé a granadero Ayúdense Buenas, ayúdense eso Buenas, uuuh Venga el otro, no le faltaba Tírala, tírala, tírala Cúbrete Dani, cúbrete Nooo Oh weón puta, justo me mató el octane El culiao que era más pillo Estuvo buena, estuvo buena Voy a invitar al becker Vitor culiao ¿Vos a venir o no? No sé Ahí está Al toque Quiero un macho Sí, pues quiero sacarle callecita al dipo Pero prefiero jugar contigo que jugar con el otro loco Porque los locos no se cubren nada Le puse la mansa Fianza al loco Entonces no sé cuáles son los golpes Como Igual buena El loco como que le prestó la chava de juego Te da tiempo para parar la máquina El loco Bueno, es terrible bacán la toma de decisiones que tiene el juego Hay veces que te ponen dos opciones Y es terrible poco el tiempo Entonces no podía ir así Ya me voy a dar el lujo de elegir mi mejor opción Vos tenis que intervenir nomás Y si no intervenís acaba el tiempo Y ya pasó El becker pone buenas noches Dice buenas Yo le pongo buenas noches amigo La única cosa que saben lo que miedo es Que guapo Venga y navega hasta loco cocheo inoculado que te pongo patrón No, te habéis perdido, que guapo No tenis pilla Está bonito el stream hermano, está corriendo bonito Se está viendo más bacán que como estaba la última vez ¿Se metió o no el becker? Acá estoy, ¿cómo están? Buena guacho Ven y cambiaron el mapa ¿Cómo están cabrón? Ven y tú Bien, escucha lo becker Bien, cagados, eh, con calor, wean Bueno, hace tu calor, quito Estoy con short y chanita Falta chanita ¿Quién está ahí? Acá está medio ladito, wean Bueno, amigo del apellito Bueno, bueno, bueno Ya wea, ya, po Voy Entra por acá Entra y me avisan Vamos Vale, vale Están acá, al otro lado Al otro lado Están al otro lado Voy, voy, voy Por acá ¿Dónde? ¿Dónde? Uh, tengo una acá Me ha matado Me ha matado Hasta acá Está atrás Está acá, está acá Está acá, está acá Me ha matado Dani, tú le dispara ahí Tú le dispara ahí Tú le dispara ahí Me ha finichó, qué maricón No, me bajaron Yo estaba matando a Paty Y lo tenía hecho pico No, me va a quedar rey Y me lo he quedado en vasito Agua, bueno Eso es lo que me falta Vale, lloró El que se cayó Se murió ¿Me cacháis? Vos conmigo en el equipo El que cayó Cagó Así es Ranker Si te podemos ir a buscar Y no hay nadie De los pulgares para arriba Si no Usted por weón Se murió Es literal No se arriesgan A morir todos Este que es conmigo Nos pichuleamos Al Paty Es que yo caí con el Becker Y claro Yo quedé en medio Tú estabas ahí Más allá Y el Becker quedó atrás Y es que puta Igual estoy más cerca Sí, pues no hay Tenemos que estar Junté Que nomás Hagámosle Vais a echar el toque ¿A dónde cae Ahí de nuevo? ¿A dónde querás? A lo mío Ah, chucha Es pública Está bonita esa pose A las topes No, me tiré Para otro lado Ya peleamos contra esos locos Así a la pública Al toque Van unos locos ahí Si uno se devolvió ahí Tengan cuidado Nos vamos a enfrentar Casi al toque Bueno, así que Pónganle ojo Voy a buscar el escudo Que está atrás Hay un guatón De las trampas ¿Cómo se llama? ¿Caustic? ¿Caustic? Un caustic, sí Están allá ¿Dónde? No sé, había uno por acá Bueno, si vi que tiró una trampa Por aquí Ven allá Voy en medio Voy contigo, Becker Vamos Arriba en el techo ¿Cómo me caí? Voy por el techo ¿Por qué? Uy El caustic dejó trampas En todos lados Sí, por eso te digo Tienen que haber seguido No los veo Está luchando acá Están acá Cuidado Estoy en el techo Estoy en el techo Pues solo voy a chabar Parece que ha bajado No, sí Parece que ha bajado No, sí, parece que ha bajado No, sí, parece que ha bajado Esto, bueno Uy, como que se cayó La mina La mina De que jugó un fuente Lo chistoso Con la concha de tomar Ewan Están allá Están allá Están allá Están allá Contar culión A ver Nos lanzamos No Voy a cerrarlo allá Por aquí Por aquí ¿Dónde está esta barrerita? Hay que acercarse De otra forma Ahí están Tenéis pelea Al otro lado también Vamos aquí Ahí te cubrí De ahí atacamos Que si vamos de frente Nos van a cazar 18 Una lobo Buena Valió verde Uy, 41 Te va y culea ahora No, mira lo que está No tengo nada Va a recargarme Me vine Me vine Me viene Se la hice Echase para atrás Dejo que vengan ellos Para que queden Puesto Y le damos No vinieron No estoy en la zona. Creo que fue una loda. Creo que fue una orison. O una loda. Ya fueron para atrás. ¿Dónde vamos o qué? Tengo pocas balas. Yo también. No tengo nada. ¿Qué balas tiene? ¿Qué balas necesitas ahí? hay que tener cuidado porque para acá están los locos que estaban peleando así que hay que llegar a irse para acá, hay que irse para allá vamos a los tokens antes que lleguen, esos locos están para allá no, pues ve que para el otro lado ahí está la pelea de recién está abriendo, si, si, si 136 y ahora guan está abierto acá guan tiene también acá también donde vamos vamos acá, queremos más cosas quiero buscar alguna curita guan o alguna pila guan no tengo nada te puedo pasar una agua tirá yo, tirá yo para las cosas morales de todo acá hay las 4 está ahí ma está ahí hay quien tiene light que me dé nooo tengo 40 no tengo más pues no ando con las armas con light dale guach estoy en medio acá no 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 necesito escudo así donde está esa hueá guan segundo piso, techo hay light parece ahí hay el anijer acá paleta vale estamos allá está luteado vamos o no, ok ya por lo menos estamos para la pelea vamos dany si pues huyo si son 3 ya son 2 vamos caemos por arriba deben ser los mismos hueven estos que tengo zip voy a los arcemos voy a intentar bajar uno con el sniper ahí está roto está roto ese guan no estoy abajo hay uno en el primer piso cundido el pati está muerto no voy a morir voy a morir puta madre guan pisa una de verdad vamos que parece que viene más gente no nos da mi caja esa es la caja del baker guachos me la devuelvo despues jajaja vamos a... voy a ir a revivir este buen ya voy con vos no me quiero quedar solo que voy a devivir, que voy a empezar nada tranqui ahora van a venir por nosotros tomense ahi arriba deberes poner tu ulti y danny esto esta que una... hay gente desde arriba hay gente desde arriba no, no, no no si no ve gente este buen toma ahí, iba a tartir ese ya la que me no voy a hacer mis cosas ahi hay caja tambien vamos para alla vale que guapa esta aqui oh no te puedo agarrar a ti ya vamos guardamos en zona en todo caso y vamos de estar tomando vale vamos para alla no sabemos que para alla no hay gente quedan 4 squad son 17 son 17 bueno tengo escudo oh ya me lo yo 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 me voy a cambiar que nos va a hacer se que se que no me lo yo me lo yo me lo que nos va a hacer ok 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 vamos Vamos, vamos para allá. Quedan dos team más. Voy a la fusión difícil ya. Vamos, vamos. Parece que hay gente acá o no? No, fue pura ilusión mía. ¿Llegamos para allá? Si nos vamos por afuera, nos pillamos los buenos por la espalda. Hay un replicador que viene. Ah, que buena técnica. Aquí los pillamos para atrás así que aquí calladito. Tienen que llegar piola para que los... Quedan dos team. Si. Debe haber un solo guan porque falta ruido en esta guan. No hay un solo 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 guan. Pero qué chucha. No te creo guan. No les creo. A ver. No está bien. Se dispararon los tres al mismo tiempo porque te asomaste cuerpo completo. No hay un solo guan. Son smurf. Se cacha el toque. No hay un solo guan. No hay un solo guan. ¡Suscríbete! Podríamos caer así a la mocha igual weón, para divertirnos un rato Weón, me da risa ese mono que mandan... Bueno, en realidad es un sticker, pero sale un mono que toma el cable y queda así entero tieso weón Ah, porque ese electro... ¿Cambio mapa? Es que se ve entero abrigida la weón Ah... ¡Gracias por ver el video! Vamos por las 500 ¿Dónde estás? Ya pues ahí o no? ¡Care palo! ¡Dale! ¡Ok! ¡Oh no! ¡Suscríbete! 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 Vamos a pelear ahí Vamos, pelear Me parece Estoy bien Está en... Tengo sí He calmado, deja... Deja de llegar a ver ¡Vamos! ¡Vamos a Winning! ¡Gracias! ¡Volví, volví, volví! ¡Están allá! ¡Ah, sí! ¡Están allá! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Vamos! Esa es la última squadra de APS. La dimensión está mirando. Rechargando las shieldas. Me hechando. 10 segundos para la ring. Es cerca, al menos. Suerte de una noventa y no hay allá. Ahí está Lai. Me hechando. Si quieres morir. Es tu funeral. Me corta la munición pesada. Voy a ir por la letra. Si, vean una mira por dos. Vamos. Hay una por uno o no hay? No, si, si. ¿Cuántas balas tienes? Ya, vámonos, no. Voy cuatro. Hay tantas balas. No hay tantas balas. Jajaja. Se ha que me sudo un poquito el aire. ¿Le falta el aire? Claro, un poquito. No, tranqui. No, que le falte. Que le falte porque llevo 400. No me falta pesada, güa. Puta. No. Lo hay. Estás juntando pesada. Pepe con la Werman se hace loco. Esa, mi rey. Qué gaste. He gaste. Jeje. Me he echado que tenía más de 60 guantes. La mitad de las esquaduras se quedan. Vamos a seguir ganando. V-2020 aquí Vájale, vos con ella 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 Tengo la Z, cualquier cosa Lo veis cerca o me veis cerca Vájale, deploy Vájale, deboj Vájale, deboj Vájale, para allá, vamos Uf, cosita Vájale, tengo una proler Vájale, loco Están ahí arriba Vájale, subimos por la soga de acá ¿Dónde queráis? Por la soga Vájale, vájale Dani, túlti Dale, dale, dale Vájale, vájale Vájale, vájale, vájale Vájale, vájale Por aquí, no sé, algo así Vájale, vájale aluminum, ibájale, vájale gente ahí arriba abre ese que venga, cuidado cubrió uno hay una vez hecho oh, la luna que se me cae ahí gente ahí, gente ahí vio a buscar a este, vio a buscar a este esta riendo listo oh, bueno, no pegó un nene no hay el escudo rojo ahí tomalo, no hay peca no, no, escudo, tranquilo vamos no, no, tiene mira por dos o alguna de estas no, no 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 está aquí no, no, no no, no no, no no, no, no muerta, chica no, no, no eh ahí están reviviendo hay que al otro lado, vamos, 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 va ahí arriba vamos ahí local sound dis safe tus detalles solo chiquita es des des Estamos bien acá Mientras acá bajamos Bajamos, bajamos, bajamos acá Bajamos acá, bajamos acá Bajamos acá Ya, a ese, a ese, a ese Vamos a ese, vamos a ese Abajo, 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 abajo Está bien ahí Ahí está el que sigue Están los dos ahora Está llenando Voy por el frente Voy por el frente Ahí abajo ¡Vamos! Necesito de Nerghi el de arriba de un bot la tenia alo alo una guachi no la conoce uno llega a su lado y sale una pura escape quizás por eso es post one recién te escuché yo también no te he escuchado hay mucha emoción en este tiempo guache bien pochor aquí vamos acá estamos nítidos voy a volver, me voy a dormir como 2 ahora algo piola me voy a ir a bañar mal ahorita pero me voy a ir a bañar voy a dormir oh que buena es, acá eso no me lo sabía pero es clásico viejo saca ese hueco a todos lados hay un escuito morado no me caí hueón 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 yo estuve más de 10 horas hueón 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 Vamos a ir al frente Roto, 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 roto 92, 92 92, 92 Tocao Oh, le quité caleta, se culio No Están puro llenando León no se mueve Uh, tení, suéltame heavy No tengo heavy Headshot, un headshot 120 Uh, me bajó Levantalo, levantalo Levantalo, levantalo Baja, baja, baja Si, si, me tiré, me tiré Me voy a esconder, me voy a tener un fenix Toque Vale, vale Voy a ir a la entrada ¿Tenís totem? Si, si lo tengo, lo tiro al toque Vale Me voy para allá donde están ustedes En caso de que llegue Por otro lado, voy por atrás Necesito heavy, ¿alguien tiene heavy? Yo ando full lane Vale, con eso estoy Con eso estoy Vale ¿No vienen? ¿Cubamos? Si ¿Para donde? Ah, allá ¿Dónde estoy ahí, ah? Está bien allá arriba, Johan Esperemos a que lo saque de ahí, la zona no más 42 Está disparando a otro equipo que no es nosotros, parece Nosotros, parece ¿Viste? No, lo digo, Johan ¿No hay todavía? Está buena este público, Johan Parece rank del agua Mira Mira, tenemos acá atrás Atrás ¿Qué es? Puede ser increíble, ¿no? No me dieron Un extendido No, es que bueno, para acá ¿Vamos? ¡Vienen, vienen! Por ahí Cúranse Cúranse, cúranse primero Antes de mirar Ya puede salir por ahí arriba Estamos en la zona igual Podríamos entrar y sacar los escudos, estar lo más arriba de posible Cúranse ¿Entremos en la caja? No, 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 cerremos No, 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 cerremos Hay uno acá Sí, sí Hay uno ahí, cuidado Una rota Cúranse 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 Déjalo, si van a seguir peleando Ahí siguen, ahí siguen, vamos Estos están aquí, pueden ir a mirar ahí ¿Vale? ¿Lo veo o no? No Yo les aviso, pero no bajemos porque estamos súper bien acá arriba Hay uno ahí Contacto con target Hay uno ahí abajo Hay uno Hay uno Todos los gases de Caustic los saqué Están por acá Hay uno roto ahí Están abajo Están abajo, están abajo Abajo nosotros, abajo nosotros Cuidado Están acá, están acá Están acá Cúbrete, cúbrete, cúbrete Cúbrete, Dani Sale y llénate Paso, paso, paso Nosotros estamos arriba Nosotros estamos arriba Nosotros estamos arriba Si sale lo violamos Tengo en la Z Ahí está Ahí Vamos, ahí Pero no la... No la... Gástala cuando sea el momento Se van a tener que tocar los de abajo porque... Ah, no Es que a zona todavía Aquí, aquí hay uno Ahí están aquí en la escalera que está aquí abajo Podría perfectamente ser el piso de ahí Van a salir por ahí Van a salir por ahí No, se ha faltado... Uh, ulti Ulti de Revenant Cuidado No Van a salir a... 6 puntos Tírate nomás, tírate nomás Mandé, mandé la Light Lane Mandé el Revenant para abajo Los mandé, los mandé para abajo Ya, voy, 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 voy Mate, no, mate Tiene pila Me falta pila Toma Toma, toma, toma Me caí harta Me caí harta Me caí harta Me caí harta Ah, tiraron más low Y los buenos Que salgan ahora Dani, sueltan muy heavy Teni Dale, dale, dale Estoy Dale Buena La buena La buena La buena es que ir a la zona, mira Ya, la zona Están allá Están allá Vamos pa' allá Vamos ahí nosotros Entren, no menos Quedamos acá Cuidado que vienen Vamos, vamos, vamos Vamos, por el otro lado Por el otro lado, por el otro lado, por el otro lado Cuidado ¡Combrame, combrame! Devuélvete ¡Vengan! 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 ¡Ayudarme! ¡Está aquí! ¡Falque! ¡Falque! ¡Falte! ¡Falte! ¡Oh! ¡Dani! ¡Dani! ¡Mente! ¡Mente! ¡Ahí a ese! ¡Buena conchetos madre! ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Ah! ¡Qué buena! Bueno, me fui a sacrificar porque habían salvado un loco y lo fui a bajar al toque y le pegá la lifeline Estoy vagueando Estuvo buena, estuvo muy buena Buena cabrón Buena, men ¿Qué es usted, cabrón? ¿Cómo le está cada día? Bien, güem ¿Cómo que ganaron? Nitidus Ganamos Por fin, sacamos la pala, racha Yo fui a la pura fe, güem ¿Y hace cuánto que no ganaste? Ya, ya, pues Sí, sí Es que en ese momento, por ejemplo, yo había maté a uno y toqué a la lifeline Y yo fui a puro... a que no se llenaran, a eso fui yo ¿Caché? Porque ustedes se estaban llenando y reviviendo, claro Entonces si intervenía cuando se llenaban Los locos no iban a pegar más, güem Porque iban a quedar todos tocados igual como en la pelea anterior, güem Entonces por eso lo bajaron tan fácil, güem Si la lifeline igual estaba para el pico Oye, pibe, ¿dejaste de ocupar octane? Sí, perra tuya Hace 400 kills Pero ni siquiera estoy ocupando la horizon en el rank, güem A rotar la horizon ¡Mmm! ¡Multísima! ¡Oh, que es seco! ¿Cuál es la partida anterior, güem? ¡I do it for fun! ¡Hace calor, güem! ¡Hace más calor que la chucha, güem! ¡Painless Wolf! ¡Oh, es el amigo el Dany, güem! ¡Está bueno el Loi! ¡Hasta lo difícil! ¡Vamos, vacilar nomás! ¡Da lo mismo si morimos! ¡Sí, güem! ¡Tiremonos a la pelita, a ver! ¡Vamos para allá! A ver, está en la cagá Pero yo cacho que estaría bueno por ahí ¡Vamos, chetín! ¡No, mira! ¡Vamos allá atrás! ¡O dale, no! ¡Donde queráis! ¡Donde yo queráis! ¡No, tígate, nomás! ¡Vaya en la cagá aquí, po, viejo! ¡Sí, po! Yo diría que le hiciéramos más larga para allá Y después volvemos a matar ¿Me cacháis? Y nadie se tiró para acá Así que vamos a volver a puro matar Somos los únicos No viene un team allá Pero no viene para acá ¡Voy para acá! ¡Voy para acá! Puntémonos ahí después, po Justo como ver Como abarruchar para allá Mira que estos van a andar con más su escudo ¡Voy para allá! ¡Voy para acá! ¡Voy para acá! Tengo una salita Yo boté una G7 Estoy listo, vamos Pues no, deja de darme una vuelta Vamos, es que esa hueá tiene que morir Dale Acá hay escudo 2 Acá hay una escudo 2 Ah, no, no Acá hay una Evo Shield aquí, es genial Level 2 Acá hay una 301 No sé si quien la quiere Tengo, tengo una ya Yo tengo 2 y las 2 con extendido 3, vamos Miren, pelea acá No hay ahí arriba Están peleando contra los monos Parece que ya Terminó las peleas acá arriba, voy a venir a mirar Como tan rápido Hay gente acá, vengan, me bajé uno ya Hay uno aquí Blood count Roto, roto, roto Abajo Falta el tercero Vuelta allá Vuelta allá Vuelta el Dani, vamos a buscarla Voy por fuera Voy por fuera Vuelta veloz Ay si yo te toca chete Va a volver por los amigos Es pública Así que quédense por acá nomás Debe estar por acá abajo Vengan para que no me pille solo Vengan Ninguno de estos compadres andaba con 99 No Vengan Ando con una Wigman Yo tengo Mira, ya están pegando Vamos, mira, vamos por allí Vamos Le pegué, le pegué a uno Le pegué a uno Vamos Tocadísimo ese Tocadísimo ese Voy con el pibe No me quedan balas Necesito light Avanzo ¿Cómo te vas a 60? La otra es tuyo Me tienes que tirar Tiene light Dejo Wigman Los que quiero por mí Falta el postfinder que se arrancó Está abajo Está abajo, está abajo Está abajo, está abajo Está abajo, está abajo Sí, sí, sí Ahí Ahí Ya, me tiro Ahí está con granada Está rotísimo Oh, hay otro, hay otro Mira, mira, mira Cuando corriera, veía Bomba No veo, no veo a nadie Falta el logo ese del equipo que dejamos solo Vamos Vamos ¿Tenía enemigo? No, no, no No, no, no Está aquí voy a marcarla Hey, que boté Mire allá Están reviviendo Están reviviendo Vamos 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 Acá, acá, acá Acá está Venga, venga Venga, venga Está roto, está roto Está roto Sobrevive, sobrevive Más que sobrevive Tírate la Q Pégate la patada Dale ahí Murió, murió, murió ¿Murió? Buena Sí, sí, sí Ya, vamos Vamos Vamos, el otro, el que vivió A la parca Venga Vaya, donde está el formato Mira, aquí hay unos grados Ya Vamos Uy, se me salió un par Sorry Buena Maxi, gracias por ese like No pasa nada No pasa nada No tienes que andar por acá esto, guay Ahí Allá la están disprando Espérate, espérate Que le van a atacar a la mina Mira, hay uno ahí Sí, sí, sí ¿La atacamos? No, no, espérate Que todavía no nos han visto Deja que pierdan el... Mira, vamos a hacer sanguchito ¿Cachai? Hay un equipo allá Hay uno allá Entonces dejemos que entren Porque hay uno ahí Al otro lado, mira Hay otro todavía ahí Hay un weón ahí Ya vamos a atacar ese weón Y matamos al weón que está más atrás Del equipo que está cerca a nosotros Debería estar ahí, ten cuidado Marca al weón Para saber cuál es Están allá, vengan No, no, no No, no No, no No, no Lo quemé, lo quemé, lo quemé Lo quemé Abajo Lo maté, lo maté, lo maté No,js No, van Estoy aquí, vamos Vamos Volvámonos para allá donde estamos, ¿no? Estoy aquí Turbocharger ¿Cuántos quedan? 7... 6 o 4 Nos vamos si estamos entero lleno, Juan Jajaja, la ambulancia hasta las tetas Voy a traer pilas chinas, por el que quieras, por el 4 Si es que no llego granada, Juan ¿Está sonando para allá o no? O es la nave No veo ni una, Juan Mirá que hay unos pacachos allá, ¿vamos? Vamos, vamos Ahí están, ahí están Vamos, ¿por qué lado? Yo creo que por la izquierda, vamos por la izquierda, para tener más lugares por donde corrim ¿Y llegamos por ahí? No, estamos al lado Tranquilene, John Wayne Ah, claro, con esa hueá, cualquiera Me venís como dos segundos atrás mío Jajajaja No gana nada de... De distancia con esa hueá, a menos que lo hagáis muy bien Parece que están allá Estamos en la cama Deberíamos ir a ese techo, bueno No No, a este, a este de preferencia Están ahí, están ahí, están ahí Parece que están ahí Sí Entro, estoy en el primer piso No, no, no Está en arriba, está en arriba Está en arriba, está en arriba Voy al segundo piso Vamos sin dos, a poco yo cacho No, 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 no Una light Cuidado ahí, Dani Cuidado ahí Cuidado ahí Ames Tienen... Después tr session Ahí tienen que mirar Vamos Sube este, va uno, dos, Boker Se están reviviendo, Dani Ven, Boker, ven, Boker Hay dos, vamos, 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 por el otro lado Ay, salió 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 Oh, el ulti me he cachado Ah, cago Oh, cago la lola, la voy a cagar Oh, estuvo super bueno ¿Me encarar un poquito? Dale guacho Tengo muy suelta la mira, guan Estoy intentando subir mucho, guan Que entrete ese momento, guan De la cagada máxima Si, cuando están así 3 equipos en un puro lugar Así, presionándose Hola, voy a hacerle bacán Voy a ir al baño Oye, ¿vamos a jugar Tekker o no? ¿Juguemos esta media horita que queda o no? Ya, pues, ¿por qué le decías al Tekker? Que después jugamos, guan Calma, voy a ir al baño, esperame un poco Ya 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 Gracias. Sí, pues para que juguemos unos... unos chavos... ¿Estás entretenido? Sí. Ya, pues juguemos. Si vas, puedo jugar ranke después. Ya, pues viste. Tenéis toda la noche. Yo debo dormir después. Están buenas las partidas, güey. Sí, bueno, está bien entretenido. ¿Qué te pasó? No, no, no. No, 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 no. raro pero puso así como que iba a tomar en cuenta lo que posteó un loco que pidió ver a la jossi con el pelo largo y le mandó una foto bonita son super feos los pelos que hay que ponerle los monos como 10 si el de la lily los 60 frames Oh, hay que hacer calor, guay, la cago ¿Dónde vivís, reto? Es la floría, ¿no? Arica, ¿no? Es la floría, ¿no? Es un personaje del Tekken Un juego de pelea Introduciendo a tu campeón En caso de que no lo sabías, llegas aquí por ganar 10.000 kills Chau, soy el Jumpt Master, no te voy a dejar, excepto por caer Vamos a estar foam en esta cuestión ¿Por qué, amigo? ¿Por qué ya estás, todo enfocado aquí? Vamos para allá Vamos con Predator y el 3 más Allá vamos a tener nuestras propias batallas Yo cancha que deberíamos atacar aquí Después Vamos, fue un puro equipo Fue un puro equipo Tiene nadie Voy allá Oh, ¿dónde caigo yo? Oh, yo, fuck Cualquier cosa me voy al carajo, no más No Atención, First Blood Got an Evo shield here, level 2 First Blood, and it's not us Wonderful Round 1, beginning with countdown Eh, Pipe marqué un escudo azul acá Vale, wech Hay una wingman Vale, pelado Keep eyes on the new kill leader Oh, no, no marqué la wing, anyone Puta, esta es la casa, que esta al lado mío, bueno, atrás Esto me salió el Skull Skull Piercing ¿Esto está looteado o no? Eh, no, todavía no Presión puede buscar esta cuestión dorada Vale Ok Acá hay otra Si te queda más cerca Acá hay una Longbow La mira Mira, mira Ahí, vale Estoy ready yo Ah, y este buen me había marcado un escudo azul Esa era la wea El escudo está ahí, eh En una de esas cajas La manera wea que me enseñó fue marcar las cosas este culiao y no lo hace Yo quiero cambiar el alternador por si ven una reciente Una, 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 nueve, nueve Ya se encontré Vale, 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 vale Vamos Vamos Buenas, guacho Buenas 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 Voy a usar, voy a usar un poco en un poquito No, no lo merecía. Joder, tuvieron... Fíjate, ¿alguien no se volvió? A mí parece que tiene mucho mejor que yo en la izquierda. Pero se lo di a Mal. A lo mejor bien se lo di a Mal. Vienen allá, vienen allá. Ahí. Ya entró, pasó, pasó. Se tiraron de nuevo, podríamos avanzar. Vamos a abrir el Apex. ¿Qué vas a tener? ¿Lo viste ahora? No, vamos a jugar Apex un rato. Escucha que... Me di al Kai posteo... Cuando el Druzor no castiga bien. Me mandó un clip así. Yo me caí en la Odisa. Dije que ya, no castigo bien. Y le pongo, ah, pero el torneo no queréis que te castigue nada. Dice, no, vos me tiene que ganar todo en sala. Dice, ah, da igual, bueno, si te ganes los dos. Dice, no entendiste bien. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes, ¿qué es? No los veo. Se fueron. Sí, había gente ahí. En el otro lado, subamos allá. Vale. Vamos. al amo más le van a poner un mapa nuevo bueno y era por el otro lado bueno Joel como estáis juntitas tanto tiempo está volviendo volviendo el clan completo yo creo que se fueron por la zona ven vengan vayase vamos no nos tiramos con esta va vamos si es publica va si leemos entramos por acá o por allá vayase vayase vamos están ahí a la derecha dicen las balas están acá al lado así que estén atentos el Apex había sido nominado para uno de los mejores shooters competitivos y creo que había ganado el Apex cuidado que está con ahí ahí donde quebró el tío está lleno de caja lleno 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 están por pico ahí están por pico para atrás por atrás por atrás nooo me vio maricon culeado me pensaba que el totem me haya tirado para atras y no se haya acabado la wea que estamos vacilando es mas entretenido en la ultima partida vamos a hacer campeones ya cabros dos llamas perdidas porque tengo dos llamas perdidas tu ya cabezan es la tarde te llame, pero una vez nomas a donde hueon a las veintis recien me llamaste no, estais locos 4.23 pm Oye, ¿Ganó algo el Cyberpunk o no? Sí, ganó el premio del juego, que más años se demoró salir Un nuevo hito Un nuevo hito ¿Qué no tiene igual? El otro mouse Mi configuración estaba como a la escuela Oye, le subí de nuevo nivel al mouse Así que está bueno, bueno, la calidad ¿Dónde queréis? Ojalá, ojalá que no caigamos con mucha gente Vamos allá, ahí va, para acá No, ya se tiraron unos periodistas Vamos para allá Dale, vamos para allá Caigo ahí, caigo ahí Te voy a sacar acá Me voy a dar un chabón con tan y se quería puro matar La pulenta Ahí Yo tengo armas, guan Cuando te la acerean después, guan Sí, pero le dais cara Y yo andamos con fierro, vos loco Andáis con fierro, ¿no? El pato en delante dijo Nos tiramos Bueno, y la mea cagamos Y el pato no estaba así por ni un lado Y dijo Voy a buscar un fierro, hermano Que da mucho fierro Le sale muy buena, güan Le sale muy buena, güan Necesito un escudo, guan Te mostré uno Si, hasta te mostré uno, vos, güan Yo pensé que yo lo había tomado Y ahora ya no, acá no hay Acá hay uno Acá hay uno Acá hay uno Acá hay uno, acá hay uno Vamos, ¿dónde están los locos? Vamos, vamos Vamos, vengan Están subiendo, miren Tengo SID, vengan Calma, va a tener granada Podéis tirarte tu Z Oh, no llega Ya voy Que dé pa' la historia, güan Qué marco, tranquilo Pueblo, qué marco Pueblo, qué marco Pueblo, qué marco Pueblo, qué marco ¿Verdad? Sí Yo, ¿verdad? Que me llamo Yo, yo ¿verdad? 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 Último Voy ¡Gracias! ¡Comes! ¡Bien! Necesito ayuda. Puedes salir por el frente, cuidado. Está bien, está bien. Oh, qué bueno. Oh, me deletió. Buena esta mano aquí. Oh. Buena increíble lo preciso que voy a hacer con el Sniper. ¿Viste ese tiro chico, Dani, o no? Oh, conchetumari. Sí, la wea bonita. ¿Para dónde fuiste? Uff. ¿Para la casa de los preditos? Oh, estuvo buena, weón. Estuvo muy buena. Uh, están tirando granada, cuidado. ¿Van a subir? ¿Van a subir? Estoy seguro hasta. Necesito otra arma, weón. ¿Tiene que tener light? Necesito light, weón. No, no, no. No te voy a pasar bien. Tani. ¿Movámonos? ¿Movámonos de acá? ¿Tenés? ¿Tenés sí, Pipe? ¿Pueden ir para allá a lootear? Sí. ¿Pueden ir para allá? Sí. ¿Para dónde la quería? Deja de seguir looteando. ¿Para allá? Ah, no, pero ¿cómo tomar esta? Que tengo puro heavy. Y acá les dejo un portal. Un portal cortito. Ok. ¿Están disparando a ti? No sé. Esto es esta parte que está limpia, weón. Ahí va las pesajas ahí. Necesito light, weón. Esto necesito ya. Nunca pensé que se lo voy a estar looteado cuando nadie lo lootea. Bueno, no tengo nada. ¿Nos la vamos a jugar aquí? ¿Qué es que tiene un escudito? Oh, guay. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Bueno, deja pensar esa weón. Ahí dejáis de ser el agonado vos, po. Yo no puedo jugar esa weón. Bueno, es puro heavy. WTF. WTF. ¿Hay alguna ermita buena o no? Para heavy. Hay una Spitfire. Bueno, bueno, bueno. De abajo señor, tampoco. Bueno, acá hay Hemlock. Descheque, alternador. Por lo menos podía ser esa weón. Voy a craftear bala weón. Eso mismo. ¿Cómo? No hay ninguna weón. Jajajaja. Nos van a cachar a la legua como ustedes ven. Va a soltar a estos heavy. Cuidado, cuidado, cuidado. Me dieron, me dieron, me dieron. ¿Qué está comenzando esta weón? Cuidado, cuidado. No, 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 no. Salete. Puta la weón. ¿Qué cosa? Te he gritando a un pecho. Me cago la risa weón. Puta weón, es que salí a recoger las balas y el weón se metió a la computadora. Ahora, pues, weón. Jajajaja. No hay nada más que hacer, no tenía nada más que hacer. 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 Amigos, let's go. Quiero ir a ver ese tiro de nuevo. Estuvo entero, bueno, weón. Ya, cabrón, yo me largo. Bye. Bye, guacho. Chau, nos vemos. Chau, nos vemos. Chau, nos vemos. Chau, chau. Chau, chau, Daniel. Te digo la misma, weón, pero no salgo del juego y sigo acá, weón. Te lo pago. Pero si así se hace, guacho. ¿Puedes jugar, guacho? Estoy jugando, déjame. Muero acá y voy al tiro. Y ahora sí, nos vemos más que estén bien. Dale, chau. Chau. No, sabés qué, me salgo el tiro, weón. Oh, qué calor, weón. Oye, weón, no es una tira, weón. Oh, dios. No, weón, el tiro culeado fue entero así. Dale, invita. Uy, calmado. Uy, ya estaba. Ahí entré, ahí entré. ¿Cómo estamos por una ranker? Ah, estoy sin... No estoy acostumbrando a las manos, guacho. No te conviene. Jajaja. Dale, dale, dale. Oh, weón. Qué vea más buena. Ya. Vamos a dar la boca a llo... Venga, gocá. Y ya estoy antes de escalar. el ventilador no se alcanza eh, no es cierto? no, no se alcanza eh joder que rico what? campo tiro? yo puse? tu lo pusiste? no se que se ah donde se salió el danny este voy volviendo a lo visto ya caché porque vas a esa wea porque cuando se va el el dueño del ranker no? si? o vamos vamos un trio porque este wea nos o quieren ranker no lo vimos si vos estabais calentando la mano ¿estais bien ya? jugamos pero si weaen yo una partida si calienta la mano ya valio weon si el split el próximo martes ahí todos nos van a bajar de nivel si pero bajáis menos weon para quedar más arriba más rápido weon en la mano después no tenéis que luchar tanto porque al final todos los lobbies te sirven para subir po weon van a meter con puros platinos si hay puros platinos po weon me seguí? como que los van a mezclar donde no hay del nivel donde no hay del nivel pero que cheque ahora me voy a motivar esa semana a subir weon no 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 tanto en el final no Vieron dos equipos para ciudad, uno pasado por de hecho De hecho no cae nadie en ciudad Podemos esperar a GASER entonces, podemos esperar a GASER En GASER hay como 4 equipos No puedo esperar, tengo una P20 ¿Te quedaste con la VOLT? No, la marqué y marqué la escuva Oh, ya voy Viste todo el... Mira ahí para ti Acá hay otra wingman Una flatline Mira acá hay una escuva azul, aunque lo quiera Un campeón acaba de caer Un campeón acaba de caer Tal vez no sean muy buenos Level 2 Eh... Suelto... 80 de ligera No, a mi me vendrían Yo necesito de energía 20 de energía, 8 de escopeta 20 de energía Mira acá hay una wingman Ya tengo watch Fuera Ya está la pala Sigan el resto de cosas Acá estamos ¿Dónde está el tron? Bien Una pila Y ella abajo Ah, él está Elizabeth Me voy a volver ¿Dónde dejaste las balas y esas cosas, Drago? ¿Pero dónde? Por ahí... ¿Por dónde es pasando? No sé si, ahí voy encontrando cosas A ver aquí Vamos a ver La recogí en Kelly La recogí en Kelly Ah... Turbo Pasamos a la... A Návara Para robar un par de cosas ahí ¿O qué va? Hacernos... Donde quieran Yo estoy loteando ¿Por qué no hay? Vamos Me tiro la Z, guacho Para que me tire la pala Ya Vamos a la casa Aquí, para aquí mismo Para arriba Aquí está Aquí está Queda realmente un buen Por buen Ahí está el tipo ¡No! 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 Aquí está Claro Lo leo Aquí está Lo leo Ah Es un buen Yo tambien No, no, donde quieran Quizás accesorio para las armas despues Con la tiendita de la loa Pueden salir Donde va un O al geyser Y despues subimos Hacia Vamos a ver que lo cual El rector Esta looteado o esta looteado? Pero Esta looteado Si ¿Para donde vamos para allá? Hay buenos muertos ¿Escuchai gente por ahi? No Estas peleando Estas peleando Estas peleando Venga si Dale guacho Hay bala Si tu hay nerdy Deberiamos cruzar entonces Crucemos De mi tiro, vamo ahi Mira Te escuchan por frente Ya nos quiere subir la wea No lo puedo tirar Si mejor Alli arriba tiramos Oh bueno Jajaja Yo termino Están aqui abajo Ahí Cuidado Abajo Muerto Y uno abajo Parra Vamos 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 Vienen por la derecha Eh Subimos Tomamos Tiraron Vienen por arriba Adentro No 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 Si Mi tienda no la he sacado Por eso No 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 Tengo uno escondeo acá Tengo peleas Peleas arriba Está listo No me bajaron Claro Te echo Attaca Nooo Me salí en la zona primero uno ¡Salud! ¡Y baja, guano! ¡Y baja! ¡Es para el vacile! ¡Es todo en pública! ¡Es así! ¡Es todo en pública! ¡Es todo en pública! ¡Es todo en pública! ¡Es todo en pública! ¿Qué pasa? ¡Es ser la última vez que está vivo! El Duque Draco El Duque Draco No, el choque No, el choque, ya, 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 ya Va a quedar en la caráper Ahí, vamos Hay pocas cajas ahí para adentro tenia arma suelto scout mira toma ahi 99 vio el scout ahora hay 40 de pesado donde es? vale vamos vamos a movernos contra los locos estan peleando ya vamos mira cuidado aqui vamos rapido vamos rapido vamos rapido estan aia ya lootearon fuera aca caido caido esta roto esta roto ataste vamos aqui viene aqui viene el amigo 81 81 ahi lo vi muerto bueno bueno vamos mas arriba suba suba ya estan reviviendo tengo zip vamos a rematarlo que ahi hay 2 personas vamos muy fuera aca al medio muy fuera aca al medio esas granadas son mia la granada son mia la granada son mia es mio ahi 56 suelto aca 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 10 25 25 02 26 28 28 29 30 Me voy a ir nomás Me cagando nos mata Listo Listo Que se de aquí cayó la quejita Quiere más gente, más gente, más gente Me quiero matar Cuérete pues QQQ Cuérete pues Cuérete, si, si, si Me curo Voy y volvamos, tenemos que mover Necesito rechargar mis shields Dando mis shields un recharg Es una de ellas Vienen entrando Fight Finder por ahí Están entrando con Revenant parece Dale, tiramos para atrás Rota 36 asunto Dinceneb La Rota Hay otro El otro El otro El otro El otro El otro Ooooooh! Ese muerto solo. No son dos. Vienen por acá, vienen por acá. Cúbrete conmigo. Sí, muérete con los zapos. Cúbrete con los zapos. No te quedan mal. No te quedan mal. No te quedan mal. Le pegué a un Snipaz a ese Bore Badfinder. Qué rico, qué manera de pegar tiros. Todo el rato. No pegué nada. En serio, yo pegué hartos tiros. Yo no pegué nada, yo pegué porque tenía la de 8. Yo le pegué con Mastiff, de todo. Lo único que hice fue cuando tomé la weá de la Horizon. Y la Horizon iba volando y me la eché en el aire. Ah, sí. La había pegado cualquier chotazo a esa loca. No moría nunca. Yo le descansé con una bala y de repente ahí... La concha de tu madre al lado mío, pero... Bueno, es bacán el Apex público porque es como entero surrealista, weón. El de Rackers es como más peor así. La otra vez, la sila pura cagada. Todos caen así con una habilidad. La manzala. Que le dobre. All that matters is being the last one alive. Tengo lo que necesitas, si lo puedes 500 kills Le vamos en la mitad ¿Alguien será yo? No sé Ya vamos al choque Vamos ahí al toque Allí, allá, 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 entretenido Que a la mía cagada también Ya vamos donde queráis, tirate igual, elige un lado, sigo uno al medio Aquí quedamos muy en la zorra, al otro lado podría ser, o no, no ellas, donde queráis Viene un team con nosotros, parece, uno no más No, más de uno, más de uno, más de uno, voy aquí Oh, me ganaron, me ganaron No tengo nada, no tengo escudo Acá al medio hay gente No, acá hay un Ki, no, está llena esta weá Voy contigo Becker, espérate Está reviviendo, está reviviendo acá Es que atacamos muy rápido Nosotros, weá Ah, ¿cómo hacemos, eh? No, llevo 180, bingo, puedo jugar, weá Me escudo No, no hay Corre Le van por aquí Se lo bajaron del frente, de allá, cuidao Está rellegiendo, está rellegiendo aquí Hay guacho Hay una ahí arriba también Calma, voy y vuelvo a buscar agua Vale, guacho Yo la misma, guapo Vale, 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 guapo No me gusta, no Se depende mucho Se depende mucho de los poderes Pero lo que son Magneto Se depende mucho de los normales A, B, C Y toda esa hueá Porque los combos no ayudaría a hacerlo Y la otra hueá Y la otra hueá Y hizo que Hulk pareciera a eso Hizo que Hulk pareciera a eso Así como que te pegue Y te pegue Y te hace cagar, guapo Y la otra hueá Y la otra hueá Y la otra hueá Y la otra hueá Lo que decís tú Es lo que decís tú Sí, igual depende de los poderes Porque hay varias cosas Puedes cancelar con eso también Aguacho Ahí hemos quedado Como ya Vamos Llevamos el choque no más Con lo que salga Bueno ¿Viene gente o no? Sí Sí No, no, no De hecho no Sí vienen dos team Pero no sé si arriba o pasado No sé pero Acá también Mariconcillo Me rebelen Mirá, acá hay otro Chucha no más No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No 99 Estamos peleando a la izquierda Vamos Hacemos corta Llega la Mastis Vale 99 Porfa Atrás la Mastis Debe estar muy lejos Hola Hola No, no ¿Vieron una mira Con una mira de 4x8? No, yo no Yo tengo esta ¿Ese es el 4x8? No, puede ser más grande ¿Ese es el 4x8? Ya vamos Vamos Yo al menos estoy listo Vamos Están allá lejos Están allá Están allá Están allá Están allá Parece que eran esos mismos Vamos 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 Está allá Vamos Está allá Si no puede volverme Si no me devuelvo Están acá arriba Más Aquí Medio Me rozé Un No Sí Ahí Es En Se Sí Qué 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 Una, la baraza Una, la baraza Está roto, está roto ese Está roto, falta una gris que esto corría La gris que está por allá Está arriba Viene Acá Acá Ahí al mar Quién está al fondo, cuidado No hay más gente al fondo No hay más gente al fondo Cuidado, cuidado Con más tics Pero no me ha ganado bien Prometo haberlo visto Mataron al primero que bajamos Ahí está Ahí está Aquí está Aquí está Lo veo, lo veo Lo perdí, ahí está 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 No, ese es 4x2 La que tengo ya... ¿Ese es 4x2? ¿O no? Ah, no es 2x4 Esa es 4x2 4x2 1x4 1x4 Y la que tengo yo ahora es una mira x8 4x8 4x8 Bala de escopeta 1 Suelto cargador... Te paso... Te paso 12 Te paso 12 Y acá le... Le suelto... Tire a tu... Tire a tu... Ah, soy... Verdad vos soy una buena, ¿no? No me la acero Jajajajajajajaja ¿El Obtain tenía un espuma morado? No sé si lo recogieron. No. Yo recogí uno. Ok. Aquí... Tarta... El botiquín me dio. Hay tres acá abajo. Vamos. Espera, me dejen a buscar un botiquito. No basta nada. ¡No! ¡Me caí! ¡No la mierda! Calma, te recupero el toque. Dejo un portal puesto para que ibas rápido a buscar tus cosas. ¡No, para que ya! ¡Ya! ¡Voy a pegarme el sorteo en diagonal! ¡A la concha de tu madre! ¡Diagonal a la muerte! ¿Dónde está mi caja? Dejo un portal donde está la caja. Vale, gracias bache. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, guay! Se ha perdido tu caja, guayón. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Acá hay una caja! ¡No, pero acá hay una caja ahora! ¿Cómo se está perdido, guayón? ¡Aquí está, aquí está! ¡Esa es la caja del Draco, guayón! ¡La buena pesta! Me diría por un mal camino, guayón. Se me olvidó completamente. ¡Ya llego yo! ¿Dónde está mi caja? ¡Para acá, para acá! ¡Ah, vale, vale! ¡Acá es parita, guayón! ¡Casi salto de nuevo, guayón! ¡Ja, ja, ja! ¿Y dónde saltaste, guayón? ¡Salté en diagonal ahí donde veis! Parece que vienen en auto. De allá, parece. ¡Pueden venir por ahí también, ojo! ¡Buena! ¡Tiene doble salida! ¡Buenca hecha de toalla! ¡Buenca hecha de toalla! No se ve nada. ¡Van a ir por allá! ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡Me peguen los tres! ¡Subieron, subieron, subieron! ¡Tomo techo! ¡Roto uno! ¡Bajo uno! ¡Bajo uno, bajo uno! ¡Vamos a puchar, vamos a puchar entonces! ¡44! ¡Está roto el... ¡Está casi roto el... ¡El Octane! ¡Listo! ¡Muerto el Octane! ¡Eso! ¡Sangio! ¡Eso, guacho! 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 ¡Viene la zona, guacho! ¡Pero estamos justo en la zona! ¡Sí, estamos bien! ¡Pegué ni una, guacho! ¡Pegué un par de... ¡Pegué un par de... ¡Bueno! ¡Se lo pegué todo! ¡A la Bangalore le pegué dos tiros de... ...de... ...sniper! ¡Después de eso la bajaron! ¡Uy, mira que hay hartas cosas! ¡Tengo de todo lo que necesitaría aquí! ¡O sea! ¡Que si jugara con Control! ¡Por eso estoy a... ...a full pipa con... ...que tal! ¡Tiene el Sulti, cabrón! ¡Tiene el Sulti, cabrón! ¡Está aquí! ¡Ahí había una! ¡Sí! ¡Se te caché! ¿Tiene el Sulti, cabrón? ¡También con la...! ¡Estoy en 86! ¡Ey! ¡Pack! 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 ¡Vamos! 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 ¡Esta zona va a cerrar acá! ¡Nadie tiene para escanear! ¡Pipes! ¡Tú, no, no! ¡Podrías generar la zona! ¿Tiene toda la pista que cerrar o el transportador o acá? ¡Acá allá! ¡A 300 metros! ¡Está armado Dracos! ¡Vamos! 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 ¡Está armado Indicative! ¡A 700 metros! Vamos, yo lo subo allá, vengan para acá, yo lo subo, vengan. Oh, hay que bajarse de aquí, aquí abajo, aquí abajo se puede. Tengo altura, guacho, yo de acá no me va, tengo altura, venga ahí, la de bajar o no, vienen cruzando ahí. Cuidado con el ult y la horizon. Se fueron, se fueron para el frente, se fueron para allá, cuidado. Le pegué a dos, nadie tiene ulti de hacerlos cagarnos, ¿cierto? Podrías tirarte una zeta, podrías tirarte una zeta para allá, la dejas ahí en el portal. Tendría que irme por este lado. Dale, si quieres ir a... Toma. Curitas acá. Les dejo un portal. Me dejas adelante un poco. Estás para allá. Deja ahí otro team. 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 Hino también otro team. Vous dejas que sí. Le cogtoca otra vez. Yo veo algún pie, el corre. Choco, mucho请e. Llegó a un grupo... Una zona de zona en los jóvenes. No un Facebook. Deja ahí un granmente en los últimos. Oh qualcuna, no vas a dar un espo. enemies de tor công. J май,�le ahí va los animales. Deja ahí otro team. Deja acá la visas de buscar a CGI en los jóvenes. No puedo lograr, no que es posiblemente. A la izquierda, no sé qué guanaje, se lo pegué todo también. No hay por ahí, no hay... Un casco morado acá, que lo tengo. Necesito una web de escopeta, ¿no? ¿No hay cerros con escopeta? La web. No hay cualquier caja. No está en el exterior de... Fijaos, que hemos sacado cualquier caja en este mapa, guan. Bala. Vamos. Ya estoy listo. Eh... Ya, vamos. Tenemos que irnos allá. ¿Me crucemos o nos pueden estar esperando? Vamos, yo tengo arstar. Cualquier cosa tiro arstar. Vayan con... Ah, sí, yo tengo también. Vayan con estrellas o granadas en mano, pues bueno. Cuando vayamos por el sitio. Wander, aquí ya estamos en... Vamos por donde va el becker. Dale. Mira, mira. Ay, me van a zarcear. No, pero... No, no, no. Creo que ni siquiera están... Cúbreme. Dale. No, 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 no. No estoy ni... Ah, no, no, no. Dale, dale. Dale, no. Hay un coste. Hay un coste. Llevamos el fondo. Llevamos el fondo. ¿Para allá? Es igual que hay gente acá, bueno. Sí, una vuelta. Aquí también me voy a ir. Sí. Aquí estamos en la última zona. Hay una pila grande. Allá. Allá. En esa dirección. Ahí lo veo. Le disparo. Espere, espere, espere. Quiero, espere. Quiero saber dónde está el otro. Vamos por aquí arriba, Juan. Son tres squads. No creo que estén. No, los tres squads somos nosotros, Huacho. El tercero. Son dos. Son dos squads más. Tipo, viste de allá. Quería saber dónde estaba el otro. Ven aquí. Por eso te digo. Ahora subamos. Ah, no se puede subir arriba de esto. Tengo zip. Donde queramos. Quieren ir a luciar eso? Puedo tirar a un portal, Juan. Puedo tirar a un portal, Juan. Ya, vamos ahí. Hay gente ahí. Sí, espérate, espérate. Evalúa, Blumen. Hay gente allá. Son esos dos teams, así que esperen. Yo no puedo, Juan. Tengo... Estoy con corto. Puedo lanzar. Puedo lanzar. Puedo lanzar. Por un pulleado brígido, Juan. Tengo 22 para sacar el otro, Juan. Lo que podría hacer es que yo tiene un portal hasta allá. Hasta el techo. ¿De la finca? No, yo le voy a ir a disparar por el otro lado. Yo le voy a ir a disparar por el otro lado. Aquí quemo para que el pulleado cae. No, no. Voy a borrar, voy a borrar. Voy con el portal. No, espérate, espérate, espérate. No, espérate, espérate. Yo de aquí lo veo, Juan. Están ahí. ¿Estás con gente? Están ahí. Sí. Yo los veo de acá. ¿Me puedo ir para donde están ustedes? Están ahí. Hay un retain ahí. Sí avanzaron para allá. Voy a ir donde están ustedes, eh. Dale. Vamos a tomar el paca. Están los tres acá. Están los tres acá. Están peleando. Pipe. Dale. Sí, para esa casa. Sí, sí. Para ese techo. Corte. Marca, marca, marca. Se están curando. Protección. Es más, me tiró un poco para atrás. No, no, no. No, no, no. De esta acción. No, no, no. No, no. No. ¿Cómo vienen? No 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 Está tan... eh... está tan... está tan... está tan... Está tan... está tan... está tan... ¡Golón! ¡I need to heal! ¡Yo también! ¡Cuidado por ti! ¡Hay otro squad que atacó! ¿Vamos por esa weá? ¡Voy a ir por esa weá! Creo que me maté... ¡Me dio con la ulti! ¡Me dio con la ulti! ¡Que la tengo a rango! ¡Ey! Creo que me... creo que vienen... Creo que vienen... ¡Vienen! ¡Ah! ¡Me llegó! ¡No! ¡Me hicieron cagar! ¡Vamos! ¡Salte! 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 ¡No! ¡Me van a repetir a mí! ¡Oh! ¡Me reje! ¡Oh! ¡Del otro lado! ¡No sé por dónde ir! ¡Paya! ¡Paya! ¡Vienen! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Oh no! ¡Ven! ¡No! ¡Ven! 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 Si no es por eso que perdimos. No, pero quizás nos vieron. Yo revisé y no caché que pensé que no había nada de él. De hecho no estabas ahogado ahora poco. Oh, buena posición. Oh, se le fue el recoil. Buena. No tengo escudo, Juan. Oh, buena guacho, buena. Le pegaste el buen recoil a ese wem. Ay, que onda el recoil de ese men, mira. LOL. ¿Lo viste? Si, se le mueve el arma. Si, se le mueve. Lolazo. Super bien jugado, si. Nice. Claro, si, wem. Lo vio, wem. Estuvo entretenido al final, wem. Pegué harto tiro, wem. Eh, aquí el final. No, es ese. No, no. No, no. Sí. Sí, sí, sí. No, no. el juego del cyberpunk no entiendo que tan buen dinero, como que no me he dedicado a saber que es lo que es hay que jugarlo hay que jugarlo yo lo jugué y dije si tiene ese que es como la primera vez que empezó a salir el este juego de The Last of Us algo asi fue no es que pareció esa pelicula que era feliz donde la gente estaba encerrada en su casa y que para mi es como The Last of Us pero con Arto NPC y se interactuó a Arto esta en lleno como el The Witcher weo pero mas tenso mas que grande bueno esa wea se podría jugar online oh weo la mea caga esa wea online la mea caga ahi si que yo cacho que dejo de jugar Apex la pulenta demasi vamos 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 demasiado bacan donde querais vamos ahi caigamos mira caigamos despues que ellos y elijamos el lugar mira frena 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 ya donde ya vamos allá en el de mas lejos yo ronarme yo esta en arriba no se ha arrastrado tenedme cuidado R99 vale guacho esperate por peker hu 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 aqui adentro hay punteado lo veo no me bajaron me bajaron cuidado que viene gente atras muerta hay un team ahi oh era lo que es final era el ultimo no 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 sigh no 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 u eso se aku no y no murio 11, 95, 44, 42 y 13 y no murió con cuánto es su buen 11, 95, 44, 42, 13, ah no si se cayó verdad que cayó no me mató el después el amigo ahí sí yo dije cómo es eso su mapa me gusta caer así y tener una situación al toque bueno su bomba de sticker jajajaja jajajaja salgo mal hoy la gente se guiaba nada hueas que salen en internet Cosa random y wea Que wea Ay, Alexandra La hi se quedó hasta un día en Twitch Introduciendo a tu campeón Vamos a la guerra Igual para allá entretenido donde conocemos No hay más que ese tirar gente Voy para donde siempre he pasado Cayeron solo, ¿cierto? No sé, no cayó a nadie O sea, hay una Wisman Voy a cambiar este setting Que me tiene medio loco Tengo una Wisman, cabrón A cambio por T7 o cualquier sniper Que viene por ahí Tengo una Wisman Tengo una Wisman A donde yo la quiero Tengo yo El Tmf sí Estaba Ahora tengo una Hemlock Y una... Y una... Y una... Flatline Necesito poder ir tirarte a tu cuestión Quiero una... Quiero una... Quiero cambiar la Winnie ¿Dame la Winnie? Acá lejos Me quiero abrir Vale Voy a abrir el TEC Para probar Lo voy a desear Ahí está en el tablo ¿Han visto un cargador de franco? No, no. Vamos a pelear, vamos a pelear. Estamos peleando abajo. Estamos acá arriba peleando. No, casi sabe. No, 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 no. Están arriba. Están arriba. Porque estoy jugando por más o más, si no, no jugaría. Están debajo del árbol. Me caí. Me caí hasta la barrera. Ven. Me错aron. Me, me, me. Te paro, te paro. Viva. ¿Te lo haces? Si Otro Otro Voy para dentro Lo cubro No hay nada No hay nada Cubierto No Es que sigue disparando Sigue disparando Tiene la luz No pueden venir por el otro lado Voy a cubrir No, no, no No me lo verás Eso es triste No, no puedo tomar ¿Qué necesitas? No importa El cargador morado para la ligera Ya tomamos Esta Oh vale, se pasaste Esto es heavy, ¿hay heavy allá? Si, si, esta es heavy Si ¿Listo? Listo Listo ¿No vienen? ¡Por acá! ¡Frente! Si, están acá 18 Calma, por acá Podemos venir por acá también ¿Los damos la vuelta o nos vamos? Listo, damos la vuelta Yo me quedo aquí atrás Voy al toque para allá Se fueron para allá parece ¿Salgo con ustedes? Avísenme No, 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 no ¿Lo he oído o no? No, pero es que si ustedes le empiezan a pegar Yo voy por atrás, po No, no los veo Parece que se fueron para arriba Se fueron para arriba parece No, si para venirse para arriba Tendrían que venir para acá No, no estamos nosotros Derecha 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 aparece Si, derecha No, un hueón ¿Qué fue esa hueá? Era un decoy Pero así No sé Ya me rayé Mira, está la cagalla Mira, vengan Vengan acá arriba Lo tengo, lo tengo a tiro Dale Está escondido de la teléfono Ah, no, vamos a tomar Y se rota Una horizon azul Hori Uy, ¿de dónde pueden? De ahí atrás, de atrás. Cuidado, cabrón. Vamos a apagar nomás. Avancemos nomás, avancemos. Ahí está la cagada. Vamos a buscar cobertura acá. Aquí están. Wow, ¿de dónde? Joder, bueno. Vamos a matar. Están aquí. Aquí. Aquí hay uno. Subió. Cuarto. Acá conmigo. Acá. Ahí yo. Acá conmigo. Cuidado. 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 Ayúdenme. Ayúdenme. Puta, salió más afuera. No, no, no. 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 No, no, no. Sí, sí, lo paré ya. Lo paré ya. Voy a estar chido. No, no. No, no. No, no. Está rota, está rota. Andate la vuelta, andate la vuelta Draco. ¡Demple! ¡Demple! Se lea te veo guacho, se lea te rojo Se vengo a buscar Puedes saltar hasta el frente Estoy justo en el círculo acá Te voy a curar ¿Dónde está el Becker? ¿Dónde está el Becker? Venga, para acá Lalo Estamos presionados Ven para acá Por eso, porque acá es más alto Venga para acá ¡No! Le pegue uno en el humo ¡No puedo! Vamos, vamos, vamos Voy por atrás Chucha ¡No! ¡Pero dos! ¡Rota esto con uno! ¡Aaah, weón! Están reivindicando. ¡A la Irelink! ¡No, ya sube! ¡A la Irelink! ¡No, ya sube! ¡Levanta! ¡Ooooh! ¡Bueón! ¡Oeo! ¡Ya, cabrón! ¡Oeo, estoy pegando a todo! ¡Wow, vacío, weón! Estoy tranquilito en el momento de poner la mira, weón. Ya, cabrón, me despido, weón. Cuídese. Ya, pelado. Yo quiero jugar, pero quiero jugar Tekken, weón. No, este... ¡Ajo! Por eso te pregunta si quieres probarlo en los juegos. ¡Ah, también, po! Déjame jugar unos Tekken y le damos, ¿te parece? Si quieres jugar un parcito nomás. Yo te espero. Oh, que estuvieron buenas. Ya, pues vamos a ir a parar el streaming. ¡Gracias!